Estamos en Avenida Ramírez, frente a lo que es el Arsenal y el Club Cultural. Se están haciendo obras de reparación, de bacheo profundo, que es lo que estamos viendo en este momento, con una carpeta de hormigón prácticamente de 30 centímetros, que hace de base, y después se coloca una carpeta asfáltica que lo deja a nivel. Es una arteria muy importante de nuestra ciudad, que ha tenido problemas de construcción y de efectos conductivos, que la han deteriorado muchísimo durante todo el año pasado. Y bueno, nos hemos puesto en esta tarea, que es realmente un recurso muy importante que está poniendo el municipio para resolver este problema. Si lo ponemos en número, es una obra realmente muy importante, de más de 1.200.000 pesos. Así que, bueno, contamos con que esto se termine durante esta semana, que el club y los chicos que vengan a disfrutar de lo que es el torneo infantil de fútbol puedan hacerlo de la mejor manera y con la calle en las condiciones que tiene que ser.